Por supuesto que sí, 100 de 100, calificación perfecta. Hola, si estás aquí viendo este video es por alguna razón. No sé, tal vez te lo envié por mis redes sociales, te lo recomiendo a algún amigo, lo vistes en los recomendados de YouTube, o quizás te llegó el mensaje de alerta por estar suscrito al canal y tener la campanilla de notificaciones activa. Pero si estás aquí a través de una búsqueda la cual te mostró mi contenido, créeme, no es casualidad, eso se llama SEO. Quédate hasta el final porque aprenderás cómo escoger un título para videos de YouTube paso a paso. Ok, lo primero que vamos a hacer es instalar una extensión de Google Chrome totalmente gratis llamada TubeBuddy. El link oficial, directo y seguro se los estoy dejando abajo en la caja de descripción y en el primer mensaje fijado. Se abrirá una ventana donde encontraremos un botón verde con la oferta de instalación gratuita en Chrome. TubeBuddy es la herramienta de SEO perfecta, por tal motivo está certificada por el mismo YouTube. Lo pueden comprobar presionando el botón de certificación y se desplegará la página con toda la información, en la cual puedes ver que están incluidos en el directorio de servicio de YouTube, la dirección oficial en California y su equipo de trabajo. Aparte es usada y recomendada por muchos creadores de contenido de prestigio. Si entraste a través del link oficial que te deje abajo para la instalación gratuita de la extensión en Google Chrome, podrás entrar en tu canal y ver el logotipo de TubeBuddy en la parte superior derecha del mismo, el cual contiene una caja de herramientas asombrosas para que mejores tu canal llevándolo al siguiente nivel. Como puedes ver tengo todas las características activas gracias a que poseo Licencial Legend, pero no te preocupes el link que te deje abajo en la caja de descripción es totalmente gratuito. Pasemos a la acción, te voy a demostrar como escogí a los que yo creía eran los mejores títulos para mis videos de YouTube antes de tener esta excelente herramienta. El primer paso que solía dar era abrir un explorador en modo incógnito. Luego buscaba youtube.com porque me interesaban las búsquedas más globales y empezaba a escribir todas mis palabras clave para irme fijando de las sugerencias de búsqueda que iban apareciendo en la parte inferior. Seleccionaba una a criterio propio y la iba modificando poco a poco hasta obtener el que yo pensaba era el mejor título para mi video. Por supuesto en ese proceso perdía muchísimo tiempo, ahora les voy a mostrar como lo estoy haciendo con TubeBuddy. Fíjense, simplemente escribo mis tres palabras claves principales que son títulos, videos y YouTube. Presiono Enter y como pueden ver del lado derecho se despliegan los monitores de TubeBuddy, indicándonos que el título no es muy bueno y tiene una calificación de 37 sobre 100. En la parte inferior de dicha calificación encontramos las palabras relacionadas. Damos clic en la primera sugerencia y se nos abrirá en otra ventana. TubeBuddy comenzará a analizarla y como pueden ver el monitor nos muestra que es muy buena con una calificación de 71 sobre 100. Esta calificación se basa en búsquedas y competencia. TubeBuddy trata de buscar el equilibrio perfecto entre el número de personas que buscan una palabra clave y el número de personas que intentan posicionarse con dicha palabra. La táctica que aplico para seleccionar los mejores títulos para mis vídeos es ir abriendo las frases sugeridas poco a poco hasta encontrar calificaciones buenas, muy buenas o excelentes. Luego las voy optimizando poco a poco para tratar de llevarlas al 100%. Ok, presten mucha atención, hemos llegado a excelente con una calificación de 93 sobre 100 para la frase escoger título para vídeo de YouTube. Procederé a realizar modificaciones sin perder de vista el progreso para tratar de llegarlo lo más cercano a 100 de 100. Y las modificaciones que no desmejoren en nada la puntuación igual las iré dejando para que el título tenga más sentido y quede de cola larga. Fíjense que agregué como y seguimos en 93 sobre 100. Ahora procederé a agregar un a ver qué sucede. Igualmente seguimos en 93 sobre 100, la dejaré. Me doy cuenta que la palabra vídeo debería de estar en plural, así que le agregaré una S al final. Pero igual seguimos en 93 sobre 100. Voy a agregarle tilde a como para ver qué sucede. Y veo que bajamos a 92. Lo quitaré para llegar nuevamente a 93. Veamos qué sucede si le agregamos tilde a la palabra título y a la vez quitamos un. Bajó mucho más. Pero fíjense lo fácil que es hacer modificaciones cuando estás viendo la puntuación del lado derecho de tu pantalla sin hacer más nada. Agreguemos el año 2020 al final del título a ver qué sucede. 94 sobre 100, por lo menos subimos un punto. Lo estoy haciendo así paso a paso para que ustedes vean el progreso. ¿Qué pasará si le agregamos definitivo al final? Mala idea, bajamos a 45. Vamos a quitarlo y qué tal si le agregamos español a ver qué sucede. Nos mantenemos en 94 sobre 100. Como este vídeo es paso a paso, le voy a agregar la frase al final a ver qué sucede. Bajamos a 89. Como quiero conservar esta frase procederé a quitar cosas. Vamos a quitar el año 2020. A ver qué pasa. Perfecto, excelente. Hemos conseguido un valiosísimo 97 sobre 100. Y para darle más sentido al título completo agreguemos el 1 que quitamos. Fíjense que subió un punto a 98 porque el título es más largo y no ha perdido para nada el sentido. Pero TubeBuddy nos recomienda que los títulos no sean exageradamente largos. Le voy a quitar la palabra español porque igual no me hace falta, se sobreentiende. Fíjense que bajamos un punto a 97, pero no puedo dejar esa palabra en el título porque ya es demasiado largo. Al final siempre me gusta probar nuevamente con las tildes. Voy a volver a agregar la tilde de cómo. Y esto si no me lo esperaba. 99 de 100. ¿Qué pasará entonces si le vuelvo a agregar la tilde a título? No pasó nada, se quedó en 99 sobre 100, pero prefiero dejarla porque la palabra título lleva tilde. Y me doy cuenta que seleccionar o no tildes en nuestros títulos depende de la buena organización que le demos a nuestras palabras claves en la frase completa de cola larga. Y antes de hacer el último paso a ver si llegamos a 100 sobre 100, tenemos que darle un pequeño maquillaje a nuestro título. Por lo menos a mí me gusta la primera C en mayúscula. También me gustaría la palabra escoger toda en mayúscula. Me gusta título todo en mayúscula. Como tiene tilde y la tilde de título ya vimos que no da punto ni tampoco lo resta, se lo voy a quitar. Ya eso es algo estético. Me gusta más sin tilde cuando es todo en mayúscula. Video. También me gustaría todo en mayúscula. Sin tilde también. Y la palabra YouTube. Me gusta con la primera letra en mayúscula. Luego la T en mayúscula. Y lo demás lo dejo como está. Y con todo esto les quiero dar a entender que así muevas lo que muevas. Si utilizas esta herramienta de TubeBuddy no vas a dañar tu título. No lo vas a desmejorar porque siempre tienes del lado derecho superior el semáforo monitor con la evaluación que TubeBuddy le da a lo que tú estás haciendo. En el caso de mi título está en 99 sobre 100. ¿Puede llegar a 100 sobre 100? Sí. ¿Por qué? Porque la herramienta está evaluando las palabras claves general. Sin tomar en cuenta la trayectoria y estadística de mi canal. Si queremos que TubeBuddy le sume ese extra de potencia que nuestro canal le puede brindar a todas nuestras palabras clave, presionamos en Click Here for Weighted. En español quiere decir presione aquí para ponderar. En cualquier momento podemos traducir, pero recuerden devolverlo al inglés para no tener ningún tipo de errores. Veamos si el 99 de 100 que tenemos en general sin ponderar cambia cuando agreguemos nuestro canal. Por supuesto que sí, 100 de 100, calificación perfecta, excelente, tenemos ahora el título perfecto para nuestro video. Todo gracias a una serie de cálculos estadísticos que realiza TubeBuddy. Comparando nuestro canal con el top de canales que tienen videos posicionados en primera página de YouTube, bajo las mismas palabras clave que yo estoy tratando de utilizar para subir el mío. Qué maravilla, me está comparando con mi futura competencia para darme las mejores posibilidades y todavía ni siquiera he subido el video. Si llegaste hasta aquí has aprendido mucho, pero todavía falta muchísimo más, así que déjame un buen comentario para poder continuar con esta misma temática. Ya que en este video solamente tocamos temas referentes a seleccionar un buen título. Como una buena descripción, selección de etiquetas, elaboración de miniatura llamativa y técnicas de CTR que nos ayudarán a rankear al puesto número 1 de ese gran motor de búsqueda llamado YouTube. Recuerda dar like, compartir en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campanilla de notificaciones.